¡Déjame que te diga lo que te diga! ¡Déjame 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 que te diga! ¡Pisando fuerte! ¡Pisando fuerte! ¡Déjame que te diga! ¡Pisando fuerte! 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 ¡Tal vez dentro de 3 años! y el consulino vuelve emparellarlos en estas aguas Toma a Mickey! Toma, Mickey Toma, Toma Mickey Toma, Mickey Toma, Mickey Toma, Adam, Mickey Toma, Mickey Toma... Toma, Toma, Mickey Toma, Mickey Toma, toma 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 Mickey